Y con un margen de personas del 15% de indecisos, es como tú lo decías, Santiago, trabajo ya para la genialidad de que se ocurra algo o de que hagan algo en estas horas. Ahora, ¿crees tú que estas acusaciones le puedan jugar a favor, es decir, tanto se ha acusado a los señores del correísmo, que por último la gente pueda decir, bueno, esto ya me huele raro, me huele mal, hay gente que, incluso juristas y abogados, que cuestionan el tema del testimonio anticipado y la gente pueda decir, la verdad que ya, por tanta vaina, pues le voy a dar el voto a los señores del correísmo. Y debido sobre todo a que los encuadres son siempre falaces, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué consiste el encuadre que nos están queriendo poner en este momento? Que hay una persona, no sabemos quién es esa persona, que ahora aparece como testigo y que es el que dice, el asesinato de Visavicencio fue ordenado por el gobierno de Correa. Porque así dice ese mensaje, ¿no es cierto? Pero después, escarbando de quién es este testigo, no ha sido pues uno de los asesinos que se salvó de la masacre, sino que ha sido otra persona que dice que tiene información, pero no sabemos qué tipo de información y qué tipo de pruebas está aportando. Yo también puedo ser testigo y puedo decir cualquier cosa y me pueden tomar mi testimonio, pero ese testimonio puede ser o no puede ser validado cuando se sometan con las pruebas, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo yo, esos twitters irresponsables de una persona que no es ni muy inteligente, ni muy carismática, ni muy simpática y que no tiene mucho destino en la vida política del país, pero que creo que se deja llevar mucho por sus pequeñitas pasiones, ¿no? Me refiero a Cristian Zurita, ¿no? Que es el que hace todas estas acusaciones y me parece un acto de, al menos de una enorme irresponsabilidad, o si no, ahí también hay algún, algo que ya no podemos decir ni suponer, ¿no? Y se le quita un poco la veracidad cuando, de parte del señor Zurita, escuchamos, por ejemplo, enojarse muchísimo cuando se toca el tema del celular de Villavicencio, que debería ser causa, al menos de revisión por parte de la Fiscalía, y es el primero en saltar y decir, no quiero hablar de ese tema, el teléfono no es causa y podría causar daño a la reputación de Villavicencio. Cierra filas, luego se mueren, matan, porque la gente se olvida que matan en la cárcel, que además es, como es, cuidada por el Estado, por el SNAI, por el gobierno, y luego es el mismo personaje que dice, esto es obra de los correístas. ¿Crees que también eso hace que el mensaje caiga en peso? Sí, y sobre todo porque en la comunicación moderna, una de las cosas más importantes es cuando miramos, como nos estamos mirando nosotros, ¿no? A pesar de que estamos tan lejos, estamos tan cerca, y nos podemos mirar a los ojos y podemos mirar las intenciones de nuestras miradas, de nuestros gestos. Entonces, se revela mucho la mentira y el doblez en esas revelaciones. Y también, además, los que sabemos de política y que hemos estado en política en el Ecuador desde hace bastante tiempo, sabemos que existe una especialidad llamada periodismo de investigación, que es un mecanismo de chantaje. Yo, personalmente, conozco a al menos cuatro personas que fueron chantajeadas de esa manera. Si es que no nos das dinero, vamos a hacer una acusación desde la Comisión de Fiscalización, desde la Asamblea Nacional o lo que sea, o voy a poner una denuncia en la Fiscalía. Y ese era un mecanismo y un modus operandi que se conocía ya desde hace bastante tiempo, los que conocemos de la política ecuatoriana, que eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces, ese famoso teléfono probablemente esconde, mucho más allá que pruebas sobre relacionadas con el asesinato de su propietario, muchísimas otras cosas que tenían que ver con su actividad política y profesional. Es un modo de vida, además, bastante oscuro, que no es muy bonito ni agradable, y eso es lo que el país se enfrenta. Santiago, en toda tu experiencia, has visto electoralmente que se han dado este tipo de cosas, porque tú hablabas de la competencia, que eso es bonito, yo creo que es bonita la competencia electoral, que así tiene que ser, debería ser alegría, debería ser emoción. ¿En tu trayectoria has visto en otros procesos que la política tenga que definirse por estas acusaciones tan feas? Bueno, en la historia política ecuatoriana, lo que estamos viviendo es completamente nuevo por su magnitud y por sus dimensiones. Sin embargo, siempre han habido, y yo me acuerdo que siempre, al final de las campañas electorales, siempre había un Bucaram avaliado. No sé si se acuerdan de eso, ¿no? Chutica, terrible. Que terminabas entrando en una camisa por el un lado de la ambulancia, y salía caminando por el otro lado de la ambulancia. Siempre se busca tener como unos acontecimientos espectaculares, porque un poco también de esa espectacularidad vive la política, ¿no? O sea, necesitamos comprar estos hechos espectaculares, y a veces nos solidarizamos, nos dolemos, nos dejamos llevar por este cierto tipo de emociones. Pero creo que la dimensión de lo que tenemos en este momento es completamente distinta. Y esto me permite decir que creo que el escenario político ecuatoriano, creo que debemos estar preparados. Y me parece que eso es lo responsable de decir, puede ser que pase cualquier cosa de aquí hasta el día de las elecciones. Sobre todo si es que en los estudios se puede evidenciar que la banda de diferencia entre uno y otro candidato está demasiado estrecha. Estos hechos inéditos, inusuales, explosivos, pueden ser que tengan una repercusión en unas pequeñas porciones del electorado, que pueden no ser tantos. O sea, no todo el mundo cree esas acusaciones, pero con que crean unos cuantos de eso puede decidir su votación y podría cambiar el resultado.